Señor, vamos a danzar por todo este sardón, vamos a danzar, porque acuérdense que la danza es para el Señor, amén, vamos Bueno, te voy a invitar a que si pasas al frente a gozarte en el Señor, miren que cuando vamos a una fiesta siempre queremos estar delante Todos son bienvenidos acá al frente, vale, es una fiesta hermano, una fiesta para el Señor, así es que yo te invito a que deses un paso de fe y pases al frente a gozarte en el Señor, amén Pasan a alabar al Señor aquí enfrente todos, vamos a ver, un aplauso para ustedes mismos, para que se animen Vamos, vamos, vamos a gozarnos al Señor No tengo vergüenza hermano, pasan a alabar al Señor, pasan a alabar al Señor con esa alegría, aquí cabemos todos A ver qué está pasando de este lado, miren, ya nos están ganando de aquel lado, a ver, qué pasó acá, vamos, vamos No te apetites hermano, vengan a la hora de tener, vamos Vení las pistolas Vengan, 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 vengan ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a nadar en el reino de Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a nadar en el reino de Dios! ¡Vamos! ¡Ven aquí a nadar en el reino de Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos a nadar en el reino de Dios! ¡Vamos! 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 Muchos hijos deanges pues ayudo Por eso vamos a Trabajo La mano Izquierda Y el derecho para mi atrás tenía muchos hijos Muchos hijos que te haré Yo soy uno, tú también Por eso vamos a alabar a nuestro grupo Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierda Para mi atrás tenía muchos hijos Muchos hijos que te haré Yo soy uno, tú también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!